Yo quiero agroecología porque tenemos derecho a comer sano y poder disfrutar lo que nos da la tierra sin miedo a enfermarnos, porque no quiero que nos sigan fumigando con sus agroquímicos, no quiero que nos sigan contaminando ríos, arroyos, plantas y fuentes de agua. No quiero que familias del medio rural como la nuestra tengan que abandonar el campo, no quiero ver cómo nuestras tierras se convierten en monocultivos eucaliptos, no quiero ver cómo desaparecen. Agroecología es mucho más que una palabra, es una forma de vivir y de sentir la naturaleza, de trabajar la tierra sin explotarla ni contaminarla. Y es que suene paradójico para tener una producción agroecológica, una producción natural para que los alimentos requieran de la mínima o ninguna cantidad de aplicaciones de productos agroquímicos, hace falta mucha, muchísima ciencia. Hace falta mucha investigación para conocer, por ejemplo, maneras naturales de combatir determinadas plagas o enfermedades que puedan afectar a la producción. También para determinar cuáles son los frutos que mejor se pueden dar en esta parte del mundo sin necesidad de estos productos. De eso vamos a estar hablando de una investigación que se desarrolla en la UTEC de Durazno para, con un árbol nativo de nuestro país, desarrollar productos que el día de mañana puedan venir a contribuir a esta mirada que le va a agregar sin duda valor a nuestra producción. Eso y muchos temas más de ciencia en nuestro programa de hoy que arranca, por supuesto, con el salpicón de noticias científicas. Está abierta la postulación al Gran Premio Nacional de Ciencias que otorga el Ministerio de Educación y Cultura y reconoce los logros de científicas y científicos del país que se hayan desempeñado tanto en Uruguay como en el exterior. Se trata del principal galardón a nivel nacional y otorga 500.000 pesos a la persona que sea seleccionada por el Tribunal Evaluador. Los candidatos podrán ser propuestos por instituciones universitarias o de investigación, así como por grupos de no menos de 5 académicos pertenecientes a cualquiera de las academias que integran el jurado. Las propuestas deberán presentarse debidamente fundadas y acompañadas del currículum del candidato. La postulación está abierta hasta el 13 de septiembre. La información está disponible en la página web del Ministerio de Educación y Cultura. Construido con tecnología de la NASA y no más grande que una heladera pequeña, el satélite Tanager One fue puesto en órbita para analizar los niveles de metano en la atmósfera, uno de los gases que contribuyen al calentamiento global. El Tanager One fue financiado por la Carbon Mapper Coalition, una asociación público-privada liderada por esta organización sin fines de lucro. Este nuevo satélite complementa al MetainSat, también financiado con fondos provenientes de la filantropía, lanzado el 4 de marzo. Juntos, ambos satélites forman parte del primer programa sin fines de lucro diseñado para detectar y cuantificar las emisiones de metano a escala mundial. En particular, Tanager One puede cartografiar fuentes puntuales, lo que significa que es capaz de identificar emisiones de metano y CO2 a escala de instalaciones y equipos individuales, como fugas en gasoductos, venteos en minas de carbón o fugas en un sistema de captura de gases de vertedero. La revista Science publicó hace pocos días las conclusiones de una investigación realizada por una expedición que marcó un hito sin precedentes, la recuperación de 1.268 metros casi continuos de roca del manto terrestre. La expedición del buque científico Hoides, de la que participaron 30 científicos de varios países, ayudará a comprender mejor los procesos geológicos que dieron lugar al origen de la vida en la tierra. Uno de los hallazgos que sorprendió a los investigadores es la menor presencia de piroxeno, un mineral silicio y por el contrario la abundancia de magnesio. Esto indicaría que el proceso de fusión tuvo lugar a temperaturas muy elevadas. Las rocas fueron recogidas en las profundidades del macizo submarino Atlantis, situado aproximadamente en el centro del Atlántico Norte y coronado por una falla ondulada que alberga un campo hidrotermal. El área de cronobiología de Facultad de Ciencias convoca a personas de entre 18 y 30 años a participar en un proyecto de investigación sobre los factores ambientales y sociales que influyen en los ritmos circadianos de la población uruguaya. Por primera vez este estudio también analizará las características genéticas asociadas a cada cronotipo en la población de nuestro país. Para participar hay que llenar un breve cuestionario disponible en línea que releva información sobre los hábitos de sueño, ejercicio e ingesta de alimentos. Luego las personas que participen deberán llevar un tipo de reloj pulsera llamado actímetro que durante dos semanas registrarán la actividad física y exposición a la luz. Para el análisis genético se pedirá una única muestra de saliva en la que además se medirán los niveles de la hormona melatonina. Para participar o conocer más sobre el proyecto se debe visitar la web que figura en pantalla o comunicarse por correo electrónico. A medida que aparecen más y más conocimientos sobre genética y sobre todo sobre lo que está contenido en el ADN aparecen las posibilidades de tomar nuevas definiciones, conocer mejor algunos ámbitos, por ejemplo, ver si hay realmente un genoma uruguayo y cómo lo podemos definir. Bueno, Alexandra Perrone nos trae un informe sobre eso, sobre un trabajo científico que está intentando decodificar el ADN modelo prototípico, si se puede decir de alguna manera, el proyecto Genoma Uruguayo. Lo vemos. ¿Por qué es importante conocer el genoma de una población? Para conocer esta respuesta vinimos hasta el Instituto Pasteur de Montevideo. En este informe de Sobreciencia les contamos en qué consiste el primer estudio para secuenciar el genoma uruguayo a una escala representativa. Cuando hablamos del genoma humano, lo que estamos hablando es de una molécula de 3.000 millones de posiciones, es muy larga, está toda enrolladita en el núcleo de nuestras células, de cada una de nuestras células, y nosotros con las tecnologías de secuenciación masiva, se llaman, determinamos la secuencia de bases que tiene esa molécula. O sea, en qué orden aparecen la A, C, G, T, que son las cuatro bases que forman esa gran molécula. Es importante estudiar el genoma de una población porque es interesante entender las estructuras que tienen las poblaciones. Las poblaciones no son todas iguales. Hay algunas que se formaron por diferentes grupos ancestrales. Por ejemplo, la nuestra se forma por indígenas, europeos y componentes afro. Pero otras poblaciones son distintas. Por ejemplo, en Europa son la mayoría obviamente europeos, en el sur, puede ir cambiando. O sea, está bueno entender los grupos poblacionales que forman la población de estudio. El proyecto Uruginom surge en el 2015 y fue como el primer proyecto para estudiar el genoma de los uruguayos. Y en su momento constaba de como tres etapas. Teníamos una primera etapa que era más bien antropológica, donde estudiamos 10 individuos de ancestría charrúa o probablemente charrúa, 10 individuos con ancestría afro. Después una segunda etapa que era más bien poblacional, donde estudiamos 30 individuos representativos de todo el país. Y después una última etapa, que era más bien de genómica médica, donde estudiamos 30 niños con enfermedades raras, con enfermedades genéticas. En este primer proyecto hicimos el genoma completo de todos estos individuos. Y en la parte más poblacional, más de ancestría, lo que pudimos identificar fue que existe una componente indígena, bastante grande, en la población uruguaya. El promedio de ancestría indígena era un 14%, un 78% europeo y un 8% afro. Y además se estructuraba geográficamente esas diferencias de ancestría. No era lo mismo Montevideo que más al norte del país. O sea, aumentaba la ancestría indígena más al norte del país. Este estudio lo hicimos con el grupo de Mónica Sanz también, y ellos habían determinado previamente también que existía una componente indígena bastante alta. Y con esto pudimos corroborarlo a nivel de genoma completo. Lucía Spangenberg nos explicaba cómo fueron los inicios y las motivaciones que llevaron adelante a este proyecto, pero ahora nos va a contar en qué etapa está la investigación, qué se busca en cuanto a escala representativa y por qué será una buena oportunidad también para la medicina genómica. Lo vemos. En el 2023 arrancamos con una segunda fase de este proyecto. Conseguimos financiación para justamente ampliar esta muestra y hacerla más representativa. Es un proyecto que lo presentamos en conjunto con Udelar, con el Fiocruz de Curitiba en Brasil y con el Pasteur París. Bueno, estamos hace un año y pico ya muestreando individuos, o sea, juntando donantes para que vengan a participar en nuestro proyecto. La idea es llegar a un número de 850 uruguayos y hacer también el genoma de estos uruguayos. Al día de hoy, bueno, venimos bien y tenemos muchos departamentos que ya tienen los números que precisamos. Cada departamento tiene un número de muestras asignado proporcional a los habitantes que tiene y nos cuesta todavía encontrar algunos departamentos. Por ejemplo, Canelones nos falta, Maldonado, San José, Colonia algunos, Rocha, algunos de Tacuarembó y de Durazno. Este nuevo proyecto involucra donantes de todo el país. A principios del 2023 empezamos trabajando con hospitales del interior, sobre todo del norte, Artigas, Alto, País Andú, Río Negro. Los hospitales fueron los que captaron a los donantes y después juntaban las muestras y nos la mandaban para acá. Eso funcionó súper bien. Estaban todos con una muy buena disposición para colaborar con el proyecto, o sea que estamos re contentos con eso. Y después, en este año, empezamos a muestrear desde Montevideo y eso lo hicimos desde el hospital de clínica, desde el centro de hemoterapia del hospital. Y ahí todos los donantes que iban, digamos, a donar sangre porque a veces donan o para algún pariente o amigo o porque simplemente van a donar, a esos donantes se les saca una muestra adicional, los que quieren participar obviamente, ¿no? Este se les saca una muestra adicional y esa muestra es la que va al proyecto. Con esta estrategia de pedir colaboración y estrategia de muestreo, llegamos a unas 700 y pico de personas, lo cual es un número súper considerable, súper grande para la ciencia en nuestro país. Y ahora los ciento y algo que nos quedan, lo que vamos a hacer es una estrategia diferente, vamos a hacer alguna jornada en el Instituto Pasteur que la gente se puede acercar y donar solo para el proyecto, esta vez solo dos mililitros de sangre para el proyecto, pero de departamentos específicos ahora. Son los departamentos que realmente nos faltan muestras para completar el número mínimo necesitado. Más allá de conocer a nuestra población con este proyecto, vamos a entender las ancestrías y qué estructura poblacional tenemos en Uruguay, también nos va a permitir conocer la predisposición a enfermedades que podemos tener los uruguayos y además vamos a tener un panel de referencia, un conjunto de uruguayos ya secuenciados, 850, que ya dijimos que era un número bastante alto, para cualquier tipo de análisis que pueda surgir posteriormente. Por ejemplo, en el caso de la medicina genómica, nosotros trabajamos mucho en eso, que quiere decir secuenciar pacientes, o sea, determinarle el genoma a pacientes que tienen alguna enfermedad genética para después entender dónde está el gen, dónde está la mutación que está causando la enfermedad. Y muchas veces encontrás mutaciones que podrían llegar a ser causantes de la enfermedad, pero no tenés ningún panel de referencia para comparar lo que sea de tu misma población. Y las poblaciones son diferentes, no es lo mismo comparar un paciente uruguayo con la población uruguaya, que sería lo correcto, hay que compararlo con Estados Unidos, con Europa, como veníamos haciendo antes. Entonces mejoran los algoritmos diagnósticos de pacientes a futuro que puedan venir. Bueno, atención, atención, mucha atención, porque para que este estudio funcione, y ustedes veían, como Lucía explicaba, de cuáles zonas de nuestro país hay más y de cuáles todavía están faltando algunos datos, hay una convocatoria. Atención nuevamente. El miércoles de la semana que viene, miércoles 28 de agosto, de 9 a 13 horas, en el Instituto Pasteur de Montevideo, que es en calle Mataojo, 2020, ahí en Malvin Norte, bueno, ahí se realiza la convocatoria a personas cuya madre y padre hayan nacido en Canelones, Maldonado, San José, Colonia o Soriano, y que sean estas personas mayores de 18 años. Se las invita a participar de este estudio científico para caracterizar el genoma uruguayo. Insisto, Canelones, Maldonado, San José, Colonia, o Soriano, y mayores de 18 años. Sus padres tienen que haber nacido en estos departamentos. La participación, es bueno saberlo también, supone la donación de una pequeña muestra de sangre, 3 mililitros en total, la cual será analizada con herramientas genéticas. Los datos están totalmente garantizados en cuanto a su confidencialidad y solamente serán utilizados con fines científicos. Si tienen dudas, si tienen consultas, pueden llamar al 25-220-910, 25-220-910, voluntarias y voluntarios mayores de 18 años para participar de este estudio que va a mostrarnos de aquí a un tiempo cómo es el genoma uruguayo y que será muy útil, como se veía en el informe, para no solamente tener datos de alguna manera de interés o de cierta curiosidad, sino también para definir perfiles en cuanto a posibilidad de padecer determinadas enfermedades no transmisibles y demás. Así que, quien pueda y cumpla los requisitos que se sumen. Antes de cerrar el bloque, Bardo Científico vuelve a Sobreciencia como es habitual, una vez al mes. Hoy contamos con la presencia de la doctora Daniela Arredondo, quien es investigadora del Departamento de Microbiología del Instituto de Investigaciones Biológicas, doctor Clemente Estable, y el tema de hoy tiene que ver con un monólogo científico sobre las abejas reina. Adelante. Las princesas nacemos de celdas especiales que las obreras miden y construyen sobre los panales. Cuando yo nací, me autoproclamé la reina y lo primero que hice fue pasearme por la colmena para que las obreras se fueran acostumbrando a mi olor y conseguir mi propio ejército. Durante estos paseos, me encontré con otras celdas reales que aún estaban cerradas y me encargué de las princesas que estaban adentro. En uno de esos paseos, me topé con Leticia, una reina que había nacido justo al mismo tiempo que yo. Y nos enfrentamos a una batalla a muerte, en la que adivinen quién ganó. Eliminada la competencia, estaba un paso más cerca de ser reconocida como la reina Isabel de la Colmena. Pero la carrera hacia el poder estaba llena de obstáculos y todavía me faltaba mostrar mi valentía en el mundo exterior y conocer a mis príncipes, aunque poco de príncipes tienen los zánganos. Entonces, me preparé para ir de joda al mundo exterior, hacia la discoteca más popular de la zona que se llamaba Área de Congregación de Zánganos. Fue la primera vez que salí al mundo exterior. Observé el hermoso árbol en donde estaba ubicada mi colmena, seguí las corrientes de aire, el olor a néctar y polen fresco, hasta que de repente sentí el aleteo de cientos, de miles de zánganos y de algunas reinas y volé hacia allí. Así como me ven, entré un poco tímida y despacio, porque no conocía el protocolo. Y cuando me estaba acercando a la pista de vuelo, me topé con Felipe. Fue amor a primera vista. Los dos supimos que queríamos conocernos y estar juntas, así que volamos unos metros y se consumó el amor. Una cópula que duró unos pocos segundos y lo vi a Felipe caer en vuelo al grito de ¡Te juro que es la primera vez que me pasa! Ahora estaba triste, sola, un poco incómoda y también un poco más pesada. Pero a los minutos conocí a Felipe II. Era tan parecido a mi primera amante que no dudé un segundo en volver a consumar el acto. Ese día conocí copulé a los siguientes felipes hasta llegar a Felipe XV. Pero siempre pasó lo mismo. Todos fallecieron luego del acto. Eso sí, murieron felices y sabiendo que iban a dejar descendencia. Así que después de ese día lleno de emociones volví a mi colmena y nunca más tuve un amante. Desde ese momento me dediqué a cumplir con mis tareas reales dentro de la colmena, ya que todos esos amoríos no solo me dejaron hermosos recuerdos, también me dejaron millones de espermatozoides que almaceno en mi banco de esperma personal que se llama espermateca. Así que cada día pongo unos 2.000 huevos para que mi reino siga creciendo y produciendo. Ahora se me disculpan, me tengo que retirar abruptamente, pero es que si no vuelvo a la colmena, se me arma revuelo. Muchas gracias. Presenta FENAPES. Hagamos un trato por la educación pública. Lo veíamos al arranque del programa, ¿no? Hablábamos de agroecología y de la necesidad, aunque puede parecer a veces un contrasentido, de generar muchísimo conocimiento, muchísima investigación científica para poder reemplazar a esos productos químicos que cada vez son menos deseados en los alimentos que consumimos y reemplazarlos justamente por cosas que tengan un origen natural, que sean sostenibles, que no colisionen ni con el ambiente ni con la salud de quienes vamos a ingerir esos alimentos. Así que en esa línea vamos a desarrollar esta conversación. Nuestros invitados han transitado unos cuantos kilómetros, en el caso de quien es docente, de quien es estudiante, están en la Universidad Tecnológica, en la UTEC, en la sede de Durazno. Estamos hablando de la carrera de Ingeniería Agroambiental y, dicho esto, nos metemos en tema. Muchísimas gracias a María Umpierrez y a Brian Pereira. María es docente en la carrera de Ingeniería Agroambiental en la UTEC de Durazno. Además, integrase el grupo de Agroecología, Sustentabilidad y Medio Ambiente. Y Brian es estudiante avanzado de Ingeniería Agroambiental en la UTEC de Durazno. Y vamos a hablar del Arrayán, un árbol muy conocido, forma parte de nuestra flora nativa, pero parece que además de ser lindo y ser querido, empiezan a aparecer propiedades. A ver, ¿cómo se les ocurre, creo que fue en tu caso, Brian, que tuviste la idea, con el apoyo de María y del cuerpo docente, de empezar a ver si realmente en el Arrayán había algunas propiedades extras? Sí, la idea nace en realidad del grupo GASMA, que es el que integramos. Se integré como investigador mientras estuve haciendo la investigación. Y llevó a mí por María, como un voto de confianza para hacer la investigación. Y no es algo que nosotros, o sea, se nos ocurrió que la planta o alguna de las plantas del bosque nativo del río G podía tener alguna propiedad, sino que es algo que ya se sabe y que hay muchas que lo tienen. Y dentro de las familias, hay familias de árboles que tienen propiedades en común. Entonces, las mirtasias, que es la familia a la que pertenece el Arrayán, es una que tiene muchos reportes. Entonces, de esta forma es que la elegimos, además de que era muy abundante en la zona y algo que era necesario para poder llevar a cabo la investigación. Porque ahí hay un tema, ¿no? Y ayudame en esto, María. Primero que nada, GASMA, que tú lo nombraste, es lo que decía Manuel Grupo de Agroecología, Sostenibilidad y Medio Ambiente. Hay un concepto que parece básico, pero que a veces se pierde de vista. Y es que lo que es nativo de una zona ya hizo, a través de milenios de evolución, una adaptación a lo que pueden ser los patógenos, hongos, otro tipo de afecciones. Ahí hay fortalezas que hay que redescubrir de alguna manera. En realidad, esta investigación surge como juntando varias líneas dentro del grupo. Nosotras somos tres profes, cuatro ahora, que se integró Valentina. Somos cuatro profesoras que tenemos como diferentes líneas de investigación. Una, la de Natalia, era en base a la agroecología. Sofía estaba trabajando, estaba trabajando todavía, con conservación de biodiversidad y principalmente restauración de los bosques ribereños del río G. Y ahí surge como, bueno, esta línea como para unir lo que es el apoyo a las transiciones agroecológicas, lo que mencionabas tú de dejar de usar plaguicidas convencionales y empezar a usar otros plaguicidas que apoyen estas transiciones y después, bueno, dejar de usarlos. Y la conservación del bosque nativo. Como no había mucha información de la composición del bosque ribereño ni de los usos que se le podían dar, es que ahí entramos nosotros con esta investigación viendo, bueno, primero, quiénes eran los árboles que estaban ahí presentes en nuestro bosque. Vimos que el arrayán, como decía Brian, es el más abundante. Y después, bueno, estudiar qué propiedades podía llegar a tener. Y ahí, bueno, empezamos. Antes de seguir conversando, quiero contar que todas las imágenes que estamos compartiendo mientras tenemos esta conversación, son justamente generadas allí, en los laboratorios de UTEC de Durazno y durante los distintos procesos que le van haciendo a la arrayán, a la hoja particularmente en este caso, para llegar a que, bueno, a ver, estamos hablando de un fungicida, de un agente para combatir hongos. ¿Por qué buscaron un fungicida y no, no sé, otro tipo de patógeno? ¿Ya habían visto que a la arrayán no lo agarraban estos hongos, por ejemplo? Bueno, sí, cuando vos vas también, el estado sanitario de los árboles es muy importante. Esto que tú decías de que, en realidad, ellos ya están adaptados a las condiciones climáticas, entonces es bueno trabajar con una especie nativa, eso es importante. Y, en realidad, nosotros lo que hacemos es probarlo contra hongos que atacan cultivos, fitopatógenos de cultivos. Entonces, sí, es importante conocer la sanidad. Un árbol que está sano, uno empieza a sospechar de que puede tener algún compuesto. Así que, fuimos como por ese lado. Igual nosotros trabajamos en colaboración con Facultad de Química, con el Laboratorio de Ecología Química, y ellos después van a empezar a hacer toda la parte contra insectos. Nosotros empezamos con los hongos, pero la idea es que tener un producto que sea como de amplia actividad, que lo puedas usar como fungicida, pero también como insecticida o repelente, bueno, según las propiedades que vayamos estudiando. Bien. Antes que sigamos, aclaremos. Es una investigación en marcha, no hay ningún producto terminado, están en pleno proceso, de todos modos, con algunos resultados que son positivos. Pero, Brian, a ver, contanos cómo se desarrolló la investigación. Bueno, arrancó por julio, si no estoy mal, junio-julio del año pasado. Y, bueno, ahí primero tuvimos que ver cómo hacer muchas de las cosas. En mi caso yo no las sabía. Y específicamente para Rayán, capaz que tampoco se encontraba mucha información. Y dentro de los extractos se puede hacer con fruto, con tronco, con raíces, con muchas partes o tejidos de la planta. Y en este caso es con hojas de la Rayán. Entonces tuvimos que ver una metodología bastante simple, que es la maceración, que arranca con el secado de la hoja, con el molido de la hoja, el tamizado para tener como que partículas de la hoja del mismo tamaño, y después la extracción en un solvente, que va a ser el que nos extrae esas propiedades de la hoja. Ahí tuvimos que ver cómo ir haciéndolo, pero, bueno, de forma bastante rápida pudimos determinar una metodología. Y a lo largo de la investigación fuimos extrayendo hojas de la especie y haciendo esta metodología en diferentes momentos del periodo de la investigación para tener ese producto e irlo testeando, como decía María, principalmente contra hongos, que en este caso fue Botrytis sinerea. ¿Qué es un hongo? ¿Qué tipo de ataque hace? ¿A qué afecta principalmente? Afecta a solanastias principalmente, pero es muy comopolita. De hecho, el aislamiento que tenemos nosotros es de vid, que nos lo dio Iña, pero también hemos visto que ataca tomate, morrón, frutilla, diversos cultivos. Es bastante comopolita, por eso también nos interesaba a nosotros ese hongo en particular. La idea después es seguirlo probando contra una colección de hongos que vayamos obteniendo y aislando y viendo a ver qué actividades encontramos. Hubo además un apoyo, un financiamiento, una beca. ¿A qué programa accediste, Brian? Es una beca de iniciación a la investigación, que está dentro del grupo de... En Utec. ...la dirección de investigación de Utec. Y ahí, bueno, hay cierta cantidad de cupos. Tenés que presentar tu trabajo como un proyecto y, en el caso de que quede financiado, tenés una entrega inicial de dinero para compras y llevar a cabo todo lo que vos necesites para la investigación. Y, bueno, esa fue la principal y única financiación que hemos tenido por ahora. Claro. Esa etapa, digamos, ya está concluida, ¿no? Lo que estaba cubierto por la beca está concluida. Sí. Sí. En paralelo a la beca de Brian, estuvo también la beca de Agustina, otra compañera de él, que también trabajó con Arrayal, pero otro tipo de extracción. Lo que explicó Brian era una maceración con alcohol. Ella lo que hizo fue una hidrodestilación y después también testamos el hidrolato. Y, bueno, por ahí seguimos. Y ahora tenemos otra beca de iniciación de Martina, otra compañera, que es para hacer la caracterización química de estos extractos. Porque, como bien dijo Brian, esto es, bueno, vamos una vez, hacemos la extracción, pero después tenemos que ir en varios periodos del año porque los compuestos que se van generando en el árbol son distintos. Entonces, tenemos que saber cuál es la composición y en qué momento ese extracto es más activo frente a lo que estamos testando. No va a estar activo quizá todo el año. Entonces, también esos datos nosotros los tenemos que tener para poder darlos después. Bueno, hay que extraer de hoja y hay que extraer en verano porque quizá en invierno no observamos la misma actividad porque los compuestos son distintos. Está bien. Ustedes dijeron que el objetivo de arranque al principio era investigar propiedades de lo que es la flora nativa de las riberas del río G. Y eso también habla bien de la localización. No solamente estar en Durazno, que es una de las fortalezas de la UT, que es estar en muchas capitales y lugares importantes del interior, sino también generar más ciencia y más conocimiento de lo que hay ahí. Y más las riberas de los cursos de agua que han sido bastante atacadas en nuestro país y que necesariamente hay que repoblarlas, ¿no? Sí, de hecho, el bosque ribereño del río G está en un estado bastante deteriorado. Entonces, la idea de un proyecto anterior que tuvimos que se llamaba Brotamonte era reforestar. Pero bueno, para eso, reforestamos un área, pero para eso tenemos que conocer primero qué es lo que hay ahí y cómo después las estrategias de reforestación que podemos llevar a cabo. Y una cosa importante es que, claro, cuando uno empieza a conocer lo que hay, empieza a querer más. Entonces, es como una buena estrategia de conservación, ¿no? Conocer para poder cuidar. Como revalorizarlo. Exacto, tal cual. Voy a hacer una pregunta bastante gruesa, pero supongamos que esto funciona, ¿no? Y que se genera un producto ya escalable. ¿Cómo haces para que eso no termine siendo un problema para el arrayano? Porque si es tan buen fungicida que acabamos con todos los arrayanes del departamento. No, no, la idea está... Nosotros tenemos un vivero con la escuela agraria de especies nativas. La idea es tener como un banco también de germoplasma y poder ir replicando estos árboles. No ir a pelar los bosques, sino tener como un acervo nosotros. Después, otra cosa es que se puede ir como purificando ese extracto y llegar a la molécula que es la principal responsable de la bioactividad que observamos y sintetizarla en el laboratorio. Como varias estrategias para no terminar matando a los árboles, que es lo que no queremos. La formulación ahí es muy importante también. De repente necesitamos pequeñas cantidades, no tanto. Y podemos ir jugando con las formulaciones y viendo y no necesitamos como tanto producto. En los tiempos de la ciencia, que siempre son lentos y van en contra de muchas ansiedades, ¿cómo sigue este proceso? Estamos en la etapa intermedia, ya encontraron la que tiene este principio activo que funciona, que es fungicida por lo menos contra esta especie que mencionaba recién. ¿Cómo sigue? Y bueno, como decía María, ahí es la capaz que tendría que contar ella cómo sigue todo, pero ahora estamos con, o sea, estamos, no, yo ya la beca la terminé. Ahora le estoy escribiendo una tesina, o sea, un título intermedio. La tesis de título intermedio con esto, o sea, que va y va a quedar plasmado como toda la información en un trabajo formalmente. Y bueno, Martina está continuando con la caracterización química de ese compuesto. Porque como decía María, dentro del compuesto que nosotros extraemos, ahí hay muchas cosas, hay muchas moléculas, hay que conocer cuáles son estas moléculas y en el mejor de los casos determinar cuál molécula es la que tiene actividad. Y una vez que esté todo eso determinado, bueno, a ver si esto se puede transformar en un protocolo para obtener siempre el mismo resultado. No hablabas de la estación del año, de las concentraciones, del grado de refinado, el proceso de refinado. ¿Cuánto tiempo, o sea, no es que quiera que me digas el año que viene, pero cuánto tiempo en ciencia hay que invertir hasta decir, bueno, llegamos a algo que tal vez pueda ser utilizado, ya decirle a un productor, bueno, esto le va a servir. Ah, qué difícil la pregunta. No sé, yo hice justo mi doctorado también trabajando con aceites esenciales, como plaguicidas botánicas, nunca llegamos a un producto que pudiera decirse a los productores, bueno, esto lo pueden usar de esta manera y les va a dar. Porque es lo que decía Brian, primero, tenemos que probar la bioactividad en el laboratorio, tenemos que hacer la caracterización química, eso ya nos lleva un tiempo, mínimo un año, para poder ver en cada estación, bueno, cómo es el producto, probarlo frente a diferentes organismos, y ahí ya tenemos quizás otro año más, y después esto hay que escalarlo, porque en el laboratorio con las condiciones controladas, todo nos da muy bien, cuando nos vamos a campo ya es otra historia, empiezan a jugar otras cuestiones climáticas de otros patógenos, de otros insectos, un montón de cosas, y ahí de repente, yo que sé, tenés que hacer capaz que dos años, tres años de pruebas de campo, como para poder también decir que ese producto sirve, tenés que probar la inocuidad, y eso es muy importante, porque en realidad no podemos tener un producto que sea activo frente a hongos y que me esté afectando la biodiversidad que yo tenía en mi cultivo, que me esté afectando al propio cultivo, entonces eso también tenemos que probarlo, y después, bueno, hacer la transferencia a los productores, así que es un camino largo. Es un camino largo, pero bueno, se está transitando, que no es poco. Eso que decía María, es importante algo, que la inocuidad, porque muchas veces se piensa que porque es de un recurso natural, no va a tener efecto en nosotros o en el ambiente, y sigue siendo una molécula que la estamos extrayendo de una hoja, o sea, que venga de una hoja no quiere decir que no vaya a tener un efecto negativo. Claro, o sea, así como ataca a un hongo, puede atacar a otros que no te interesa eliminarlo, otro tipo de microorganismos, de hecho hay hongos en el suelo que son imprescindibles para que la planta aprofede. También, sí, por eso, o las abejas, si es abuelo o tal, tenemos que hacer pruebas frente a abejas, y eso también lo hacen en el laboratorio de ecología química para ver la inocuidad, porque es un insecto que no queremos afectar, entonces hay como muchas variables ahí que tenemos que ir viendo. Lleva un tiempito, pero... Dos cosas para despedirlos. Una es que nos encanta mostrar la ciencia que se hace fuera de Montevideo, porque generalmente vemos lo que tenemos acá cerca, y bueno, UTEC y la UDELAR y el INEA también, están construyendo muchísimo conocimiento en territorio, en lugares donde hay cosas que no vamos a encontrar en Montevideo, por ejemplo, Monte Ribereño, así que excelente. Y por otro lado, bueno, la cantidad de conocimiento que se está generando en la UTEC, la posibilidad de que los estudiantes se investiguen, también nos parece fabuloso, así que bueno, gracias por venirse hasta acá. Debemos una visita a UTEC Durazno, y ya nos llegaremos por allá, así que bueno, y nada, esperamos los avances, los queremos despedir con los regalos de Istica Objetos, que son especiales para Sobreciencia, así que bueno, muchas gracias a ambos. Muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y nosotros, hasta la próxima. Gracias. Cerramos este segmento con Ciencia y Libros, Valeria Tanco, y una recomendación que además de Libros se mete un poquito en el séptimo arte. A ver, lo vemos. El estreno de la película Alien Romulus, coguionada por los uruguayos Rodos Ayaguez y Fede Álvarez, y dirigida por este último, sirve como excusa perfecta para hablarles del artista suizo H. R. Giger. El Estreno de la película Él fue el padre de la criatura. Es quien ideó el terrible y extraño alienígena que, con pocas variaciones, aparece en todas las películas de la saga. El propio artista define a su arte como biomecánico, una combinación de humanos y máquinas perturbadora y fascinante, y que es la esencia de Alien, la saga de películas. La editorial especializada en arte Tashen ha publicado varios libros de la obra de Giger. Recomiendo uno que se encuentra en librerías en Uruguay. Giger por H.R. Giger, que además de su obra tiene un repaso minucioso en primera persona que, por supuesto, incluye toda su experiencia con Alien. La historia de los que se encuentran en la obra de Giger, que se encuentran en la historia de los que se encuentran en la historia. y me he mostrado el libro Necronomicon. Dije que eso es. Giger tiene una cualidad extra, creo que una de las cosas más fríjidas de todo es la cualidad de la realidad. Ridley Scott, director de la primera película de la saga, Alien, el octavo pasajero, convocó a Giger después de conocer su libro Necronomicon, y particularmente una obra, Necronom 4. Y ese libro de Giger toma su título de una creación de un escritor que admiraba, H.P. Lovecraft. Y así llegamos a otra recomendación, la obra de Lovecraft, y en particular sus relatos relacionados con el mito de Chulhu, donde el terror cósmico, ese del que abreva a Alien, florece. Lovecraft creó criaturas malévolas, difíciles de imaginar, y las implantó en lugares reconocibles y próximos, en dimensiones paralelas, en el espacio exterior y en el centro de la Tierra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hay temas que siempre presentamos destacando cuántas áreas del conocimiento confluyen, ¿no? Y hay lugares, de hecho hemos visitado más de un sitio común cotidiano rutinario para mostrar cómo desde distintos abordajes científicos se pueden explicar cosas que nos parecen muy comunes. Bueno, pues Daniela se metió en donde? En el gimnasio, donde también, además de sudor y esfuerzo, hay conocimiento. ¿Cómo andás, Daniela? Bienvenida. Buenas noches. Sí, habrá gente que quiere ir al gimnasio, habrá gente que le huye al gimnasio. Exacto. Pero más allá para todo público, lo que vamos a hablar es de la ciencia que hay justamente en el gimnasio. Esto de ciencia en lugares donde no la vemos, donde no es por lo menos muy evidente, eso es lo que fuimos a buscar al gimnasio. Habrá gente que va a quemar grasas, habrá gente que va a generar músculo. Porque no tiene más remedio. Claro, los puristas irán a sentirse mejor. Claro, es como no. Pero nosotros fuimos a buscar ciencia. Para eso, bueno, agradecemos al gimnasio Entrenate que nos permitió hacer esta nota en el gimnasio justamente. Y para eso invitamos a gente que sabe, por supuesto. Bien, claro. E invitamos a Carlos Escande, responsable del Laboratorio de Patologías del Envejecimiento y el Metabolismo del Instituto Pasteur de Montevideo, que nos empezó a contar entonces qué ciencia hay en el gimnasio. A ver. Una de las cosas que pasa en nuestro organismo cuando venimos al gimnasio, cuando hacemos ejercicio, es que todo nuestro metabolismo, todos nuestros procesos fisiológicos se activan y empiezan a ocurrir a mayor velocidad. Cuando hacemos ejercicio, una de las cosas que pasa es que básicamente movemos todo nuestro cuerpo. Y eso genera, por un lado, una serie de señales bioquímicas que están vinculadas a nuestros músculos y eso genera toda una serie de eventos en nuestro organismo de comunicación de los músculos con los huesos, con el resto del organismo. Por ejemplo, si levantamos pesas, eso es una señal en los músculos que estamos ejercitando que le está diciendo al músculo que, como estamos haciendo fuerza ahí, ese músculo precisa más energía, entonces va a tender a desarrollarse más, va a crecer más y eso va a hacer que ganemos en masa muscular. Y eso no solo es un beneficio para el músculo, sino también para el hueso donde está adosado ese músculo. Por otro lado, también cuando estamos ejercitando los músculos y estamos consumiendo energía, eso genera una señal hacia otras partes de nuestro organismo, como es, por ejemplo, la grasa, que es donde acumulamos el exceso de energía. Hay señales que van a nuestra grasa y le dicen a nuestra grasa que tiene que empezar a gastar o a quemar esa energía que tiene acumulada, que la tenemos acumulada en forma de lípidos. Existe un poco una creencia de que los ejercicios aeróbicos son para la gente más añosa, más veterana, y que los ejercicios aeróbicos, como pueden ser el levantamiento de pesas, ese tipo de actividades, es para gente más joven que lo único que quiere es ganar masa muscular. Y en realidad, hoy se sabe que la mezcla de ejercicios entre lípidos aeróbicos y anaeróbicos es muy importante. Por ejemplo, en personas mayores, hacer ejercicios de forma anaeróbica mejora su musculatura y mejora su densidad ósea y eso previene caídas, previene fracturas y es un elemento súper importante para tratar de tener un enfecimiento saludable. Existe también como una creencia generalizada de que, bueno, lo único que estamos haciendo cuando vamos al gimnasio es aumentar nuestra masa muscular, a tener más musculatura o a perder grasa. Y eso es cierto, digamos, si cuanto más ejercicios hacemos, favorecemos esas cosas, pero también ocurren otra cantidad de cambios, por ejemplo, puede ser la mejora de la densidad de los huesos, también que es la producción de endorfinas, que hace que eso a nivel del sistema nervioso tiene un efecto de placer. Eso está muy correlacionado también con prevenir patologías que son muy prevalentes hoy en día, como puede ser la depresión. El ejercicio tiene beneficio no sólo en lo que podríamos decir nuestro aparato locomotor, sino también en nuestro humor, en nuestro sistema nervioso, en toda una cantidad de afectos que nos hacen como individuos. Estaba muy bien eso que decía Escande al final, Daniela, porque tenés como los dos planos, decir, bueno, necesito porque es bueno para la salud, ejercitar, todo lo que ya sabemos del movimiento y demás, pero creo que el efecto más sensible tiene que ver con el estado de ánimo. Totalmente, y además hay, si bien uno piensa primero en las ciencias más evidentes, que tienen que ver con eso, con la quema de grasas y la generación de músculos, hay otras, como bien decías, que tienen que ver más con lo neurológico o con otros aspectos, que justamente de esto va a tratar la segunda parte del informe, porque hay, subyacente en todo esto, hay un protagonista que salta a la vista, pero que no vemos, que es el metabolismo, que es ese conjunto de procesos que hacen, que bueno, que está detrás de todas las funciones que tiene nuestro organismo. ¿Qué es el metabolismo? A ver. ¿Es cierto que se puede acelerar? ¿Cuántas veces hemos escuchado, bueno, cuando somos más veteranos el metabolismo se enlentece y por eso nos cuesta más adelgazar o tener determinadas funciones? Bueno, sobre eso trata la segunda parte de este informe con Leonardo Santos, que es investigador también del mismo laboratorio que Carlos del Instituto Pasteur de Montevideo. Podemos definir al metabolismo, específicamente al metabolismo energético, como esa colección de reacciones químicas que ocurren dentro de cada una de nuestras células, que permite obtener energía a partir de distintos combustibles celulares, como pueden ser las azúcares o los ácidos grasos, que son las grasas. Y bueno, a partir de estos combustibles, la célula obtiene energía que sirve para hacer todas las actividades que hacemos día a día, mantenernos vivos. Cuando vamos al gimnasio, el metabolismo se activa porque necesitamos energía para que el músculo trabaje. Lo que sucede en nuestro cuerpo es que opera de manera conjunta y hay una comunicación entre los distintos órganos que están involucrados en regular nuestro metabolismo en general. De esta forma, por ejemplo, el hígado provee de azúcares que tiene en sus reservas que llegan por el torrente sanguíneo hasta el músculo y el músculo utiliza este azúcar para generar energía. El cerebro le manda señales a los músculos para que se activen. El páncreas, que también libera otro tipo de hormonas. Hay un montón de señales que nuestros distintos órganos se están liberando en el momento de hacer ejercicio que permiten que se sostenga esa actividad física intensa que se está realizando en ese momento. A medida que envejecemos, vamos perdiendo la capacidad de reponer el músculo. Entonces, una forma de evitar eso o tratar de aminorar estos efectos que nos van a generar problemas es hacer ejercicio. Uno de los beneficios de hacer músculo y aumentar la masa muscular no es simplemente finestético, sino que la masa muscular nos permite, por ejemplo, manejar mejor los niveles de glucosa en sangre, mantener más estable los niveles de glucosa en sangre. Eso también tiene un impacto positivo a nivel de la salud en general. Comúnmente se piensa que a medida que envejecemos, nuestra tasa metabólica disminuye. Esto no es tan así. Lo que sucede es que a medida que envejecemos, nos volvemos más sedentarios. Y esto debilita, de alguna forma, nuestra salud metabólica. Una forma de revertir esto es manteniéndose activo físicamente. Bueno, Daniela, hasta ahí este informe de una de las maneras de abordar científicamente lo que pasa en un gimnasio. Tal cual, tal cual. Mientras miraba algunos ejercicios pensaba que el abordaje de la física, para hablar de algo totalmente distinto, también debe ser interesante. Exacto. Tratamos de buscar en lugares y vamos cambiando de ciencias para poder abarcar un poco más. En este caso, toda la ciencia detrás del metabolismo y también, obviamente, del envejecimiento, porque tiene que ver con cómo nuestro cuerpo va procesando todas las funciones. Así que, bueno, si van al gimnasio con pesar, piensen que además están pasando cosas en el organismo que puede ser bueno para la salud. Cuando decís con pesar, no estás hablando de la balanza, ¿no? Bueno, la libre interpretación. Gracias, Daniela. Hasta la semana que viene. Bueno, llegamos aquí al cierre de este sobresistio, un poquito transpirado, venimos a hacer ejercicio, pero con la satisfacción del deber cumplido. Nos vemos aquí en TV Ciudad la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!